Cindy, en otras noticias, nuevamente el orden público en el Cauca se vio alterado. Fuertes combates registrados en zona rural de Toribío dejaron como saldo la muerte de alias Junior y Fito, segundo cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, señalado de varias acciones terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública. Así es, Estefanía. Asimismo, momentos de pánico vivieron los habitantes del corregimiento de Ortega, en zona rural de Cajibío, luego que integrantes de las disidencias Jaime Martínez atacaran al ejército cuando los uniformados dejaban el cuerpo de un militar asesinado en el Carmelo. La comunidad quedó en medio del fuego cruzado. Se ha presentado en horas de la mañana un enfrentamiento entre la fuerza pública y una estructura armada en el corregimiento de Ortega, en el municipio de Cajibío. Pues afortunadamente no se tienen víctimas. Ha seguido, en este momento ya el ejército está en el sitio, se tiene calmada la situación.